Ecomedios. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, este programa que lleva un año y medio en el aire y que hoy nos prepara un programa muy, muy rico, continuando con el tema que hace varias emisiones venimos tocando y con excelentes profesionales como siempre, ahí lo veo a Miguel Sechi, a Hugo Magonza y a Jorge Giappichino y está conectándose en los momentos a Jorge Neira. Así que, hola Miguel, buenas tardes, podemos empezar. Buenas tardes para todos, buenas tardes Jorge Giappichino, y Hugo Magonza por ahora, y por supuesto Horacio Fernández, productor general, que trabaja durante la semana y como siempre señalamos, durante el programa y posteriormente para el programa para su difusión por todo el país, desde las distintas redes sociales. A lo mejor un poco, como bien ya lo adelantó Horacio, estamos retomando por tercera vez un tema que nadie mejor que los amigos que nos acompañan hoy conocen profundamente y desde hace varios años, o sea, tenemos gente joven, pero que tiene muchos años de experiencia para ubicarnos en la realidad. En el caso de Hugo Magonza, me gustaría señalar que cuando, aparte de la general ley, como decimos los letrados, nos comprenden los afectos y, al igual que con Giappichino, nos encontramos en Hugo Magonza a un experto que, a su vez, diariamente lidia con la crisis, que para recurrir a un lugar común, podremos decir, de cada crisis es una oportunidad, pero entendemos que su profundidad ya nos está llevando a dudar si es una oportunidad o no. Pero decía que Hugo está en contacto con el sector universitario, con la parte financiadora y, fundamentalmente, con la parte prestadora. Y en el caso del amigo Jorge Giappichino, nos está dando siempre la visión del profesional de la salud, del representante de los médicos de todo el país y también, de alguna manera, su experiencia también al frente en su momento en el sector asegurador de una necesaria cobertura ante la creciente industria de las sanciones por responsabilidad médica. Bueno, y por supuesto, Jorge Neira, que le damos la bienvenida calurosa y un gran abrazo. Tenemos no solo al académico, que por lo tanto está en contacto con el sector docente y con la práctica médica y, sobre todo, la lectura, como nos enseñó él, de las revistas indexadas de todo el mundo y dando conferencias presenciales o virtuales. Pero hemos formado acá un equipito del tercer día donde, si ustedes me permiten, son dos minutos más. Me remito a un artículo que, si mal no recuerdo, es 9 o 10 de junio de La Nación, escrito por una periodista que, en principio, no tengo motivo para poner en duda sus dichos y relato, Soledad Vallejo, no sé si Hugo la te suena, ahí hace una descripción de los temores y el enojo y el desamparo en que hoy se encuentran tanto los médicos como los pacientes. Yo me remito a un artículo que es uno más, uno más, seguramente dentro de todas las publicaciones y el enojo y el enojo, pero me gustaría escucharle, siempre bajo la ayuda de Jorge Neira, que estamos viviendo hoy, Hugo, pues no está en ánimo de este grupo, nunca lo estuvo, que ayer tuvimos la suerte de volver a juntarnos, ni profundizar ningún tipo de confronte, ni lo que usted llama la litigiosidad, porque yo primero hablo de la etapa previa, que es la conflictividad, y la conflictividad ya existe. Colaboremos para no llegar a la litigiosidad, colaboremos para que los dineros vayan donde tienen que ir, en el sentido del paciente conforme, que no tenga que recurrir a colegas inescrupulosos, y yo me animo a empezar con esta pregunta de un artículo que hablaba del enojo del paciente por todo lo que ustedes saben y que a mejor Hugo nos puede describir mejor. Es decir, la tardanza de los turnos, la espera mucho tiempo en guardia, los médicos que se van. Yo quisiera poner un toque de realidad los primeros minutos, basándome en este artículo que yo lo voy a buscar, se los hago llegar, pero creo que se han publicado muchos sobre esto que está pasando, y aparte lo vivimos todos nosotros. Y no estoy indicando que esto es responsabilidad de ningún subsector en particular, sino que creo que tenemos que tener la misma mesa con cuatro patas, o las que sean necesarias, y buscar proponer soluciones. Jorge, por favor, ¿me podés ayudar en este dilema que estoy planteando? Sí, bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Hola Hugo, hola Jorge, hola Miguel, hola Horacio. Yo creo que acá hay un tema que tiene que ver con la complejidad del sector en este momento, porque acá, digamos, se manifiestan dos tipos de problemas, los problemas institucionales y los problemas del equipo de salud, aparte de los del paciente, porque eso influye en la atención del paciente. Yo quisiera empezar, primero, siguiendo lo que vos decías, preguntándole a Hugo, ¿cómo ves el tema del sector, la capacidad instalada que el sector tiene, en cuanto a poder, y lo mismo para Jorge, en cuanto a poder brindar todas las prestaciones que debiera en tiempo y forma? Digamos, ¿cómo ves vos las dificultades, tanto el sector público, la seguridad social y el sector de la medicina preparada? Bueno, si quieren, arranco un poco yo, ¿no? Sí, dale, dale, dale. Primero, hola a todos, un gusto volver a verlos y poder compartir con ustedes, nada, no creo que sea la verdad, sino una parte de la verdad que puede ser claramente confrontada con las opiniones de ustedes o la de otros. Yo creo que lo que estamos asistiendo es, en algún momento había escrito un artículo que se llamaba Cronica de una muerte anunciada, y en este momento lo que estamos viviendo son las consecuencias de un montón de decisiones o no decisiones de los últimos 25, 26 años. El sistema de salud es un sistema que ha sido realmente muy valorado en la República Argentina y en el mundo, el mundo también valoró a este sistema de salud y en ese reconocimiento están múltiples personajes de la medicina argentina que han sido incluso reconocidos con premio Nobel y otros han sido reconocidos por sus avances en medicina y que han mejorado la calidad de la atención médica en el mundo. Todavía sigue siendo la Argentina eso, yo diría que con muchas dificultades en estos últimos años, porque los profesionales de la salud, como cualquier ser racional, busca un futuro para sí y su familia. Y hoy las condiciones en la Argentina no están dadas para eso, en virtud de que a lo largo de estos años, yo digo 26, pero podrías decir 10, 11 en particular, con los problemas de la regulación y la aparición de factores exógenos al sistema de salud, como pueden ser los temas vinculados que afectan al sistema de salud, como puede ser la inseguridad normativa, la poca estructuración de las normas que rigen al sistema de salud y a otros sistemas, como el sistema laboral que afecta al sistema de salud, hace que nosotros tengamos un modelo en el cual una gran cantidad de recursos se van del sistema afectando a la financiación y la renovación de la estructura que tiene que ver con el financiamiento, por un lado, pero por otro lado tiene que ver fundamentalmente con la prestación de los servicios. Si ustedes se ponen a pensar en los últimos, yo tenía acá los datos, en los últimos 11 años, el PMO de la Seguridad Social aumentó 66 veces, a cualquier país del mundo que le digan 66 veces, 6.600%, es un número terrible, terrible, mientras que lo que financia el sistema de salud, que son las cuotas y los salarios, más allá de los impuestos, que exactamente no los puedo medir, las cuotas y los salarios subieron los salarios 45 veces y las cuotas 42. O sea, estamos en términos del gasto de la Seguridad Social respecto de los ingresos de la medicina privada o del salario, que es lo que financia la prestación médica, estamos a un 50% o un 33% menos, como ustedes lo quieran mirar de arriba o de abajo. Entonces dicen que, bueno, ¿cómo se financió el sistema hasta ahora si le falta esa cantidad de recursos? Pensad que en ese mismo periodo los medicamentos de alto precio aumentaron el 82%, perdón, 82 veces, 8.200%. Cuando el sistema jurídico, a través de los recursos, las medidas cautelares, con casi 100 leyes por enfermedad, cuando la litigiosidad vinculada a la ley de discapacidad, con lo que tiene que ver con la discapacidad social, la incorporación sistemática de prestaciones sociales a la cobertura médica, cuando tenés el inconveniente que no tenés una ley que rige las relaciones laborales o relaciones del contrato de trabajo de locación de servicios entre profesionales e instituciones en forma clara, lo que hay es una puerta abierta o una ventana al sistema de salud por el cual le entran algunos advenerizos que si bien pretenden defender los intereses de algunos, legítimos en muchos casos, en la gran mayoría de estos casos no lo son, y se enriquecen a través de la costa del sistema. Esto implica que entre medidas cautelares y gastos judiciales se han ido más del 7% del gasto en salud total. Uno tiene el gasto en salud que va creciendo, vinculado a cuestiones de inseguridad jurídica, tiene el proceso del gasto social, la discapacidad social, por un lado que va creciendo a tasas altísimas, tanto es así que el Fondo de Recursos de Sur, el Fondo de Recursos de la Superintendencia, para este tema de los costos que tienen que ver con las enfermedades catastróficas, que es un fondo de equilibrio para la seguridad social, entre septiembre y octubre prácticamente estaría consumido por gasto social, uno dice, bueno, me doy vuelta y ¿quién lo paga esto? Lo pagan los prestadores del sistema de salud a través de una disminución de sus retribuciones. Y lo pagan los beneficiarios a través del lentecimiento en la atención o la disminución de la calidad o la disminución del acceso. Entonces, no estamos asistiendo a un hecho inédito, inesperado, estamos asistiendo a un hecho que estaba diagnosticado en el pasado y que nosotros mismos lo hemos dicho hace más de 10 años, que esto no podía ser que subsistiera así porque en la medida de los ingresos están apotados a dos variables, una regulada por el Estado, que es el precio de la medicina privada, y otra regulada por las paritarias, que son lo que tiene que ver con los aportes y contribuciones que vienen de los salarios. O sea, tienen un modelo de regulación. Pero por otro lado, como si tuviera una vida propia, está el gasto en salud, que en el mundo crece al 42% por encima del costo de vida. 42% del costo de vida ha medido 15 años en muchos países del orden. Entonces vos decís, bueno, si además de eso que pasa en el mundo y que está universalmente aceptado, la República Argentina tiene inflación, y además de tener inflación, no tiene normas claras, bueno, señores, ¿qué podían esperar que no fuera esto? Uno puede escapar a cualquier cosa, menos a las consecuencias. Sí, yo creo que, por eso yo te decía ayer, cuando hablábamos del tema de la responsabilidad institucional, la responsabilidad profesional, cuando yo hablo profesional o de profesionales de salud, tiene que ver un poco con esta cosa de indefiniciones en cuanto a que si un profesional trabaja en un lugar donde la institución no le puede proveer todas las cosas que necesita para atender a un paciente, y estoy diciendo del gasto lógico, no estoy hablando de los gastos de alto costo y estas cosas que son, como vos bien dijiste, que están foneadas muchas veces por intereses de la industria para fomentar, digamos, el consumo. Pero se ha hecho en este momento una situación muy compleja porque la identificación del problema siempre el paciente lo tiene con el profesional, no con la institución, primero con el profesional y después con la institución, porque es el que primero se encuentra, se enfrenta, y muchas veces es el profesional el que empieza con el problema de la litigiosidad y después se extiende a la institución. Y a mí me parece que esto es complejo porque en realidad, yo entiendo lo que vos decís, a mí me parece, yo creo que la paritaria no es una forma de aumento lógico para los profesionales de salud porque la paritaria lo que hace es continuar con el mismo estado de pobreza que antes de la paritaria, porque, digamos, si a vos cobrás 100 y es poco y te aumentan a 200 porque la inflación fue de 100%, vas a ser igual de pobre que antes, no es que te resolvieran el problema salarial. Por eso digo que es una situación difícil esta y no sé cómo se va a resolver, digamos, como la pregunta es para vos y para Jorge, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que debería pasar? ¿Qué es lo que habría que enfatizarle a la gente para que entendiera las instituciones, para que entendieran las instituciones? Me refiero a la medicina privada, a la medicina, a la seguridad social, porque, digamos, el sector público, yo creo que el sector público tendría que estar traccionado por la seguridad social. A mí me parece que el sector público, en condiciones de competitividad, debería ser prestador de la seguridad social. De esa manera, ese vínculo es un win-win, porque por un lado, la seguridad social le puede aportar fondos al sector público, y por el otro lado, el sector público, para poder hacer la prestación, tiene que estar a un nivel equivalente a la seguridad social. Pero bueno, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles serían las líneas de trabajo que habría que empezar a desarrollar para que esto empiece a tener alguna solución? Como vos me dijiste, Hugo, que hay mucha plata que se filtra y que se va a otros lados. Bueno, ¿cómo se hace para que esa plata no se vaya a otros lados? ¿Cómo se hace para limitar, digamos, los costos? ¿Cómo se hace para regular los costos todos los medicamentos que los sirven a cosas de mercado? Esa es la pregunta. Bueno, Jorge, Jorge, el apichino lo perdí. Huyó, huyó. Me parece que huyó. Se dio cuenta que la pregunta venía difícil. Entonces agarró y dice... Me voy a tomar un tiempo, me voy a tomar un tiempo. Dice lo que llamo mutis por el foro. No, mirá, yo creo que hay tanto para hacer, tanto para hacer con algunas pocas medidas en principio y después medidas profundas con algo más de tiempo, podrían mantener este sistema que la verdad que ha sido extraordinario. Ha sido extraordinario en muchas cosas. Primero en acceso. Después en calidad. Y lo pongo en ese orden, pero no es porque uno vaya delante del otro. Porque la calidad de la República Argentina ha sido extraordinaria. Sí, lo único que yo te regalía es que es inequitativa. Es una calidad inequitativa. Sí, lo que pasa es que me espoleás la respuesta. Básicamente, yo siempre al final de todo digo es de acceso, calidad y cobertura indiscutible para los que acceden. Porque hay muchos que no acceden. Y algunos tienen beneficios extraordinarios. Por ejemplo, estar cerca de una orbe donde hay un estudio jurídico. Porque hay otros que están viviendo en algunas condiciones donde ni siquiera saben que tienen derechos. Entonces, ese proceso de la equidad para mí es central, Jorge. Es central. Porque la equidad es lo que debería regir las decisiones las decisiones del príncipe. O sea, en este caso. Uno se siente y dice a ver, vos sos el responsable de la gestión de los recursos del sistema. ¿Cómo los distribuyo? Bueno, eso es el Estado. El Estado es el único que tiene la capacidad y debería tener la inteligencia para priorizar recursos. Bueno, ¿quién debe priorizar los recursos? Es el Estado. El que tiene que elegir dónde poner y dónde no poner. Aún orientando al sector privado para que trabajen en forma colaborativa. Pero, cuando hablamos de trabajo público-privado, siempre hablamos, yo pienso que el sector privado tiene un empuje enorme, ha sido extraordinario lo que ha hecho, incluyendo la seguridad social, incluyendo el sector privado sin fin de lucro. Pero tiene que tener una línea rectora que le diga, bueno, vamos para acá, vamos para allá, y los límites son estos, porque si no, hoy no tenés límite y cuando no tenés límite hay abusos. Yo, no quiero aburrir, pero la creación de una agencia de evaluación de tecnología sería un elemento para no malgastar recursos, porque en el 100% del gasto de hoy vos tenés una cantidad de recursos que están destinados a la medicina defensiva, una cantidad de recursos que se usan porque alguien ejerce un sobrederecho respecto de otro respecto de otro, porque al utilizar las medidas cautelares se desvirtúa absolutamente el equilibrio del sistema de salud. si el sistema de salud tuviera una rectoría clara y dijera con precisión qué se debe incluir, qué no se debe incluir, cómo se trabaja en la prevención, cómo se hace para que, la realidad es que cuando me siento predicando en el desierto cuando vos decís bueno, te llama alguien y tiene un problema y bueno, lo consultaste con tu médico de cabecera y me dice ay, no tengo, cómo no tenés médico de cabecera, es esencial para el sistema, ahora, si al médico de cabecera es el que peor le pago, bueno, por eso tenés la deserción en las especialidades clínicas, pediatría, medicina de familia, ahora hemos notado en esta incorporación de camada de las carreras de especialización o residencias, una fuerte disminución en esas especialidades, pero, no tienen, digamos, la sociedad no los considera tan especialistas como otros, bueno, pero, yo digo, la sociedad, pero la sociedad debe recibir información para estar educada, para poder tomar las mejores decisiones, lo mejor que le puede pasar a la gente es tener conocimiento, la educación es un factor sumamente importante, tan importante es la educación, como vos bien lo sabés, que el mejor agente sanitario arranca siendo uno mismo, ¿no? Si uno está educado y educado para la salud, puede funcionar dentro del sistema sanitario como un factor motivador y realmente potenciador de las capacidades del sistema, si uno dice, bueno, la verdad, yo soy responsable de mi salud, no es el sistema algo, digamos, etéreo, intangible, no, soy yo el responsable de mi salud, arranco diciendo yo, bueno, tengo un médico de cabecera, lo voy a consultar periódicamente, tengo un programa por el cual, y después tenés del otro lado a tu médico, que es el que te guía, que sabe que para cada estadio de tu vida hay una serie de controles que hay que hacer, que según la enfermedad que estás padeciendo hay un tratamiento para darte y no otro, y que si es un muy buen médico de cabecera él sabe también su límite del conocimiento, dice, bueno, hasta acá llegué y tenemos que consultar a un especialista y no uno caminando por el sistema como si fuera un shopping eligiendo me quiere hacer una tomografía me quiere hacer un estudio quiero ver un neurólogo porque me duele la cabeza digamos, ese modelo es en la República Argentina en otros lugares del mundo que nosotros de alguna manera miramos con con expectativas positivas como modelos deseables no funcionan así vos tenés que entrar por el por el sistema de salud a través de la mano de la atención primaria de la salud nadie nadie desemboca claramente pero si y sigo si vos no tenés protocolos claros de atención que además el profesional los conoce al dedillo porque también tiene que haber un conocimiento el problema tiene que estar actualizado y para estar actualizado tiene que darle varias horas de su semana a poder leer con un tiempo protegido en cuatro o cinco años está claramente obsoleto de la medicina si se queda con cuatro y con cuatro me parece que te quedas lejos por un año largo si no leíste por lo menos en un año algún artículo o dos artículos por semana estás afuera por lo menos de las novedades a lo mejor no del conocimiento vacío pero de las novedades estás afuera bueno pero para eso tienen que poder vivir ¿no? y cubrir sus necesidades básicas como decíamos el otro día las necesidades básicas que deben estar satisfechas para él y su familia por otro lado si no no quisiera cerrar porque volvió Jorge ahí está cerrá porque en un minuto vamos a al corte no por otro lado me parece que tanto para hacer que no toca para nada la calidad de la atención vos hablabas del tema de los precios de los médicos bueno en la medida en que vos tenés un modelo ordenado prolijo con profesionales capacitados y un sistema donde particularmente para el alto costo tenés la la compra conjunta la gestión también del Estado no digo que lo haga sino que contribuya a hacerlo y que vos tengas un fondo para que 47 millones de argentinos no importa si tienen el plan Platinum o son gente que no tiene cobertura médica y se atiende en el sistema público no tengan cobertura médica formal todos tengan el mismo derecho me parece que eso sería lo deseable para una sociedad justa y dictativa si a mi me parece que lo que hay que asegurarles es el mínimo de calidad que tiene que ser igual para todos después los máximos son discutibles pero los mínimos y esto que vos decías del tema de los medicamentos de alto costo hoy la indicación del medicamento de alto costo queda en la mano de cualquiera que se le ocurra agarrar una lapicera y un recetario y a mi me parece que eso va contra el sistema porque lo más probable es que la persona más capacitada para todos estos medicamentos de alto costo debería haber un instrumento administrativo científico consensuado que lo avale independientemente de lo que se diga lo que diga la F de ajo lo que diga la parafernalia de la industria pero a mi me parece que estos son los límites serios que un país puede darle antes de la agencia porque yo estoy de acuerdo con vos que lo ideal sería la agencia por algún motivo la agencia no sale pero me parece que hay algunas indicaciones que deberían tener atrás un recurso científico y una indicación adecuada basada digamos en guías en guías de procedimientos por especialistas por referentes nacionales e internacionales que digan mire esto se puede usar en estos casos y en estos casos no y esto de alguna manera sería una primera aproximación para la agencia de evaluación de la tecnología bueno tenemos que ir al corte Miguel y vamos al corte en un minutito volvemos gracias gracias Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos, estamos en vos Entre Ríos en invierno Elegí termas, elegí disfrutar, elegí naturaleza Tiempo para compartir con vos y tu familia Elegí Entre Ríos, hace bien Gobierno de Entre Ríos Amerian & Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Aprovecha el código promocional Puro Branding Con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Ejecutive Córdoba Amerian Buenos Aires Park, Merit San Telmo Y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año No válido para fines de semana largos Amerian & Merit Hoteles Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba ecomedios1220 Años de la Comunidad 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 de la Comun Publicitario, de rigor, continuamos con el programa con Políticas Públicas 2030 en este debate muy, muy interesante. La verdad que muy, muy bien llevado y le parece que se pasa el tiempo muy rápido. Así que adelante, Miguel, Jorge y todos ahí. Si me permite, Jorge Neira, yo quería preguntarle a Iapichino mientras esperamos a Jorge Iapichino, mientras esperamos a Hugo Magonza, que lo que relató Magonza no escapa de la realidad, del diagnóstico que hace muchos años que tenemos y que él también, junto con Neira, recién nos actualizaron en un pimpón académico, científico y probado. Con la salvedad de que a lo mejor una pregunta mía errónea puede dar una respuesta equivocada, yo le preguntaría ahora a Jorge Iapichino y después si Magonza regresa de la oscuridad, porque también no creo que se haya asustado con este tema. Jorge, con un poquito de buen humor que trato de ponerle a esta situación, ¿sabes qué advierto? Que cuando hablábamos de esta insatisfacción y problemas del prestador y del paciente, yo lo que advierto es que luego de la pandemia, con todas las dificultades que hubo y por supuesto la actitud del equipo de salud, se pasó un año donde no se cayó en esa, yo diría, en esa montaña rusa que estamos ahora, pero más bien es en decadencia respecto al éxodo de médicos, a la tardanza para turnos, a todo lo que estamos planteando. Yo creo que esto es un tema que se ha dado, si ustedes quieren, por lo menos yo lo tengo identificado, los últimos 6 a 12 meses a una velocidad, esta es la gran duda y pregunto si estoy equivocado y a qué se debería esa velocidad en una caída sorpresiva un poco para todos. Me refiero a la profundidad del tema, no que desconozcamos que estos problemas, como bien señaló Hugo, no nos deberían sorprender. Estoy equivocado, Jorge, si veo un aceleramiento los últimos 12 meses o años. Jorge, estás muteado, estás muteado, Jorge. Hola, ¿me escuchás ahora? Perfecto. Bueno, nada, es decir, tengo algunas dificultades, evidentemente, estoy con el teléfono ahora. Pero el tema es el siguiente, creo que están todos insatisfechos, todos los actores del sector están insatisfechos, incluso los pacientes, o sea, los pacientes no están satisfechos, los profesionales no están satisfechos, los dueños de los sanatorios tampoco están satisfechos, los financiadores de la medicina prepaga tampoco, y no sé, el Estado no se sabe porque no hay termómetro para medirlo. Pero, y cuanto a la caída que vos decís, la caída del último año, esto viene en caída libre desde antes de la pandemia, es decir, y obviamente en los últimos metros se acelera más todavía. Cuando tenés más cerca el suelo, te preocupás un poco más. Entonces, esto viene en caída de hace bastante tiempo porque el sistema está desfinanciado, todos los números que hubo con tanta paciencia tiene incorporados, es decir, todo eso, es decir, lo único que habla es del desfinanciamiento del sistema. En un contexto económico muy difícil, que está pasando en la Argentina, el sector salud está cada vez más desfinanciado cuando venía desfinanciado desde hace décadas, cada vez más. Entonces, las respuestas están ahí. Hay que volver a rearmar el financiamiento del sistema, tiene que ser viable. En poco tiempo va a dejar de ser viable. Nosotros hace un tiempito, habíamos sacado, hará un par de días, un comunicado de presas de la Confederación Médica donde decíamos y lo titulamos que la salud está quebrada. Sí. No, yo solamente para sumarle a Hugo la pregunta que vos decís ahora, seguramente podés seguir sumando. Decía que el diagnóstico de Hugo ya es conocido. En los últimos 12 meses, y digo que es lo que ha sucedido, que el país con 150 de aumento de índice de precios en un año, aceleró el problema, ¿cómo estás pegando la situación de crisis nacional en el sistema de salud? De mala manera, porque es un sistema que ya venía desfinanciado de antes y con la situación económica ahora. O sea, directamente se aceleró todo el proceso de descomposición del sistema. Ahora es prácticamente un saludo de quien pueda. Han fundido sanatorios en muchos lugares, se han achicado prepagos en otros, en algunos han desaparecido, se han vendido. Se empieza a hacer una concentración del financiador, es decir, quedan pocos financiadores, con la espalda un poco más ancha. Y los pacientes no están satisfechos, tienen turnos cada vez más lejos, tienen problemas de acceso. El Estado no da respuesta porque la tecnología ya es obsoleta y no hay recambio. Es decir, los profesionales están intranquilos porque hay una industria del juicio que cada vez es mayor. La violencia en la atención por parte de la gente y los familiares de los pacientes cada vez es mayor. Las remuneraciones son cada vez menores. Los plazos del pago de esas remuneraciones son cada vez más largos. Entonces, es decir, el sistema está mal por donde vos lo mire. Para rearmar ese sistema otra vez, obviamente mucho depende del armado económico nacional, de la economía. Y por otro lado, reorganizar el sistema. Es decir, simplemente hacer unos ajustes en algunas partes del sistema que están defeccionando. Y tanto en la financiación como en la atención de la salud. Yo creo, Jorge, que yo estaba pensando lo que ustedes dicen. Y cierto, bueno, esto está claro. Pero me parece que hay algunas líneas que se pueden empezar a trabajar. Y que la verdad es que ahorraría una buena cantidad de gasto innecesario. Nosotros estamos en la academia fomentando un programa que se va a alargar desde la Sociedad de Medicina. Y nosotros lo vamos a hacer desde el Consejo de Cientificación para todas las sociedades científicas. De un programa internacional que se llama Choosing Wisely. Choosing Wisely quiere decir elegir adecuadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que hacerse todo... Los pacientes no tienen que hacerse todo de todo. Esto que decía Hugo, que voy al policonsultorio, voy piso por piso y me hago ver por todos los especialistas. Y que cada uno me pida lo que quiera. Eso no va más porque en realidad hay toda una metodología para elección de lo que se tenéis que hacer. Y lo que está demostrado que sirve y lo que no está demostrado que sirve. Y no estamos hablando de tratamiento, estamos hablando de diagnóstico, diagnóstico preventivo. Con lo cual, digamos, y de la cantidad de cosas que uno se tiene que hacer. Así que de ahí ya hay un nicho con el que se puede trabajar. Y que ahorraría costos innecesarios porque son costos de cosas que muchas veces se duplican, se triplican. Y que no tienen ninguna validez desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia. Esto por un lado. Por otro lado, es que nosotros, cuando yo estaba en la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, como presidente, tuvimos dos medicamentos que venían con alto costo. Uno era el recombinante proteína C, que costaba, yo no recuerdo si era 2.500 dólares la dosis. No recuerdo exactamente, pero era un costo que en ese momento era relativamente alto. Y tuvimos otro que costaba 7.500 dólares el tratamiento para cada paciente. Imagínense que un paciente que estaba 7.500 dólares, por ejemplo, en los pacientes hemofílicos, que se utiliza, digamos, y se sigue utilizando porque tiene indicación, son millones de dólares porque esa dosis se utiliza cada dos horas. Entonces, usted multiplica de 7.500 cada dos horas, de 7.500 por 12, y ese es el valor diario que se gasta por la administración de este medicamento. Nosotros lo que hicimos fue, para cada cosa, digamos, hacer un consenso, un consenso de sociedades científicas, hablando de cuáles eran los nichos para los cuales servía y cuáles para los que no servían. Y entonces, eso también sirve porque es una forma de decir, bueno, yo limito el gasto. No se puede limitar el precio, por ahí, como decíamos antes con Hugo y como siempre dijimos, no se puede limitar el precio porque el precio tiene que ver con el mercado, que yo disiento totalmente porque el Estado debería regular esos precios. Pero si uno no puede regular el precio, por lo menos puede regular la indicación. Y esto no significa no darle a la gente lo que la gente necesita, darle a la gente lo que la gente está demostrado que sirva. Fíjense que una cosa interesante que es el concepto de la gente, que la gente cree que tiene derecho, digamos, a cualquier cosa que se le diga. Y esto fue llamativo, digamos, porque cuando se acuerdan lo del óxido de cloro, que un juez le indicó a un profesional que le diera dióxido de cloro a un paciente. Un juez, sin consultar a nadie. Sin consultar a nadie. Y esto es una realidad. Entonces a mí me parece que hay ciertas cosas que tendrían que funcionar de otra manera. Y eso se puede hacer, porque yo creo que las cámaras, las entidades de pacientes, no las instituciones de pacientes, sino las instituciones que atienden pacientes, le pedían fomentar este tema y pedirlo a las instituciones que lo pueden hacer. Porque en realidad para cada indicación... Miren, yo me acuerdo que una vez iba a entrar en un trabajo multicéntrico sobre neumonía asociada a la ventilación mecánica, que usaba el Reliberal. Pero como era una indicación off-label, porque el Reliberal no se utiliza como para la prevención de la... Y a pesar de que se utilizaba, digamos, que es un medicamento de uso bastante común, para utilizarlo en ese trabajo había que pedir consentimiento informado. O sea que en realidad hay formas para hacer esto, para limitar la indicación a lo que la indicación tiene que indicar. Porque no es la cuestión de hacer el PMO y decir, bueno, usted le da esto, esto y esto. Bueno, hay algunas de esas cosas que por ahí no tienen indicación. Yo no sé cómo lo ven, porque yo veo como una cosa totalmente disociada de lo que es financiación pura, de lo que es el resto de las cosas que se pueden hacer para hacer una medicina, como vos decías Hugo antes, que sea más equitativa para todos. Yo coincido con vos, Jorge. Yo coincido, perdóname vos, coincido plenamente con lo que dice Jorge Neira. Pero hace falta la decisión política, porque todo esto que están elaborando las entidades científicas, ¿cuántas veces lo llamaron al ministerio para escucharlos y para llevar adelante ese proyecto que es tan interesante? Es decir, acá hace falta decisión política. Porque solamente con que las... A mí me parece, Jorge, es cierto, con los del ministerio, pero también es cierto que algunas entidades, por ejemplo, entidades prestadoras, digamos, o cámaras de entidades prestadoras, lo podrían hacer, digamos, con cierta facilidad. Porque tienen, digamos... ¿No? No, 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 porque ahí empiezan a jugar los extras sectores, es decir, que es donde se judicializan las cosas, donde opinan otros sectores que no son del sector. Si esto no lo decide y no lo organiza el Estado, no tiene viabilidad en la práctica. Son todas buenas intenciones, que yo las acompaño totalmente. Primero, porque son inteligentes. Segundo, porque son cosas necesarias. Pero los jugadores que están fuera del sector deciden, de seguida la van a desnaturalizar. Y esto, que es una buena intención, como tantas otras que existen en la Argentina, terminan, o tantas buenas ideas que existen en la Argentina, terminan totalmente de desventuar. Yo te agrego algo. Lo que vos acabas de escribir, Jorge Neiter, es un sistema anárquico. Es el que estamos viviendo. Donde cada uno hace la mejor que puede. Nunca puedo andar bien a una cosa así. De ninguna manera donde vos, que sos un padre abandónico, y debás que tus hijos salgan a la deriva. Algunos lo van a hacer bien, pero la gran mayoría tiene una altísima probabilidad de salir mal. El otro día estaba hablando con un representante de la industria farmacéutica, una persona que era dueño de un laboratorio nacional, muy respetable, y en un momento estábamos charlando de los medicamentos de alto precio. Y este modelo, que es claramente, yo le decía, Argentina es como un queso gruyere, lleno de agujeritos por donde vos le podés entrar al sistema. El sistema de salud en particular. Y él me decía que tenía conocimiento, porque, ojo, que todo esto como es un sistema, finalmente le pega a todos lo que está pasando, ¿no? Porque es sistémico, simplemente. Y él lo que me decía es lo siguiente, vos sabés que los laboratorios multinacionales, las drogas de alto precio, yo termino usando siempre el término alto precio, a veces me olvido y uso alto costo. Alto precio porque yo no conozco el costo. Claro, eso vale. No sé lo que vale, lo que tengo que pagar. Pero ese es mi costo, pero no es el costo de la producción del biado. Los laboratorios multinacionales con las drogas innovadoras, que son caras, generalmente porque son innovadoras y no tienen competencia, el segundo país del mundo donde la introducen es en la Argentina. Porque no hay ningún tipo de barrera de ninguna especie, no hay una agencia de evaluación, no hay una evaluación de precio. Vos vas a Inglaterra y querés entrar con una droga de alto precio y te dicen, a ver, cuál es el costo-beneficio y después miran el beneficio social. Hacen el impacto de esa droga en el costo del sistema sanitario global y te dicen, esta droga está buena, pero este precio no puede entrar. Y le sacan la cuali. Hacen una cuenta que es cuánto beneficia la incorporación de esa droga al conjunto de la sociedad y si no da un número, no la incorporan. Claro, son sajones, los sajones aceptan, los latinos no. Pero es cierto que el sistema nuestro no tiene de dónde agarrarse. Vos hacés una referencia al comienzo del programa cuando dijiste una droga de alto precio o una indicación de un tratamiento de alto costo lo indica cualquiera. ¿Cómo puede ser? Te lo indica cualquiera. Vos vas a... Yo tengo un problema grave, voy al clínico, después voy al clínico, al especialista, voy al super especialista. Y a lo mejor el tipo te dice no, miren, la verdad no hay nada para darle. Y de repente viene con una orden nada de un profesional de otra especialidad o de una especialidad una especialidad genérica y te va con esa... a un juez y un juez te da una cautela. ¿Por qué? Y cuando vos le preguntás a los jueces, viste, porque vosotros siempre tendemos a echarle la culpa a ellos, los jueces te dicen no tengo herramientas. No tengo herramientas políticas. El sistema me dice que se lo tengo que dar y además los jueces miran por las personas. los jueces no se lo dice el sistema, se lo dice una persona. Que no es el sistema. O sea, el juez tendría que utilizar parte del sistema para decidir si lo tiene que explicar o no. Yo me afino que a vos te piden medicamento, por ejemplo, con el tema del medicamento de alto costo, ¿no? Y a vos te dice bueno, yo se lo voy a dar porque como vos decís yo quiero que la persona esté bien. ¿No? Pero que tenés que consultar a alguien. los de óxido y el crono no consultaron a nadie. Y tenían múltiples lugares. Podés consultar a la Academia de Farmacia y Bioquímica. Podés hacer una cantidad de cosas y en corto plazo, digamos. Sí, en algún momento habíamos sugerido que la propia Academia Nacional de Medicina tuviera un área de consulta arancelada porque, digamos, porque por eso hay una estructura que tenés que mantener para que el sistema judicial le pudiera consultar un organismo que teóricamente no tiene compromiso con nadie porque no tiene compromiso con la industria, no tiene compromiso con los financiadores, no tiene compromiso con los prestadores. Entonces, ¿cuál es la solución? Las soluciones en general tienden a ser las obvias, las que tienen sentido común. Vos, si tenés que prescribir un medicamento de alto precio, lo tiene que prescribir el máximo especialista en el sistema. Tiene que atenerse a un cierto protocolo de haber hecho los pasos previos antes de llegar a esa terapéutica que es la más costosa y probablemente la que llegase en última instancia porque no has agotado las instancias anteriores. Ahora, hay una cosa que vos tenés que tener en cuenta que aún el medicamento off-label se cobra y si vos estás usando un medicamento off-label no lo podés cobrar. El laboratorio no te puede vender un medicamento que no está aceptado digamos por las entidades internacionales. Si es off-label vos no lo usás para lo que tenés que usar es una prueba y el laboratorio se lo tiene que ceder al paciente. No es una cosa que si es off-label salvo que vos participes de un ensayo clínico pero si vos no participás de un ensayo clínico y te tienen que dar eso porque bueno es una chance el laboratorio te lo tiene que suministrar porque es off-label y vos tenés que poner toda la certificación de que lo hiciste como corresponde y darle la información al laboratorio. Incluso hay medicamentos off-label que se fraccionan en un caso creo que fue uno descubierto para cáncer de colon creo y los oftalmólogos lo fraccionan fuera del sistema para llamar de alguna manera y ganan diez veces más o sea que tampoco hay control sobre eso ni de calidad ni de el me parece a mí que de lo que estamos hablando perdón yo para por ahí para tener una idea porque el que lo tenemos hace años hoy ustedes tres lo enriquecieron y si pensamos en el cómo desde el foro de la ciencia y el grupo Medeos me gustaría a mí hablar de perdón proponer proponer a todo el sistema de salud aquellos que alguna vez intentamos que era buscar el acercamiento de los jueces a la ciencia pero ahora todos los subsectores que quieran sumarse y nosotros podemos hacer un índice de trabajo buscar el acercamiento del poder legislativo y de los jueces a la ciencia a mí me parece que hay que convertir la consulta en obligatoria cosa que hoy evidentemente no sale porque hay una esto es mío y me hago cargo hay una corrupción intelectual y material de tipo estructural no solamente cohecho sino también intelectual donde me parece que las entidades que hoy están sufriendo el problema y si quieren supervivir hay que unificarse y luchar por objetivos claros como este que es informar a los jueces y a los legisladores de qué es el trabajo real del médico cotidiano de las entidades financiadoras yo por lo menos todos los días recibo preguntas de jueces que ignoran que es el PMO o que no sé lo que ustedes quieran como ridícula o que deberían saber me parece que estamos yo sé que estoy retrocediendo 10 años en esto es un planteo excelente de muy buena intención pero este recorrido de alguna manera lo hicimos y no ha dado resultado Hugo ahí me interesa topear nosotros hicimos buscando el acercamiento de los jueces de la ciencia e hicimos 5 proyectos de ley entonces mezclamos que si no se modificaban las leyes los jueces no podían trabajar y yo creo que deberíamos juntarnos y ver de qué manera no dependemos de que bajen a recintos se entiende o sea que haya una fuerza de 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 todo la mayoría los que quieran juntarse del sector salud en ese terreno de la supervivencia Hugo estoy de acuerdo con vos que no bajó a recinto no pasó comisiones este perdón te interrumpí no no yo lo que digo es que tomo la palabra de Jorge Apichino cuando dijo esto se lo resuelve solamente con voluntad política porque tenés que hacer una reforma estructural del sistema de salud donde los márgenes estén más acotados doctor me escucho tu molestia pero sabes el estrechismo y querés el soporte eléctrico no donde donde los donde el marco esté un poco más claro siempre va a haber grises y donde el modelo esté protegido para que el modelo esté protegido tiene que haber una norma escrita que no sea modificable por las voluntades de las partes incluyendo que tenga un margen muy acotado el propio sistema judicial donde venga por supuesto el ámbito propio de la gente que tiene que defender sus derechos pero que la ley sea tan clara que no haga falta ir a la justicia por cada cosa que además encarece a todo el sistema lo enrarece hace que todos seamos rehenes de alguna manera del temor a que te pongan una medida cautelar cuando en realidad bueno podés meter una medida cautelar para recibir un medicamento ahí hay una está el ejercicio profesional debería estar los protocolos que yo coincido con Jorge también que decía los protocolos tienen que salir de la sociedad científica después de ser incorporados a un programa sanitario avalado por el ministerio de salud impulsado por el sistema por el ministerio de salud y que la gente sepa que es esto lo que tiene que estas son las mejores prácticas y que tenemos que ir por ahí y que tenemos que confiar en el médico pero también tenemos que controlar que el médico sea el médico adecuado para cada una de las cosas que estamos pidiéndole entonces ahí podés trabajar sobre la educación tenés que trabajar sobre la remuneración tenés que trabajar sobre otro montón de cosas para que la cosa funcione pero si vos no resolvés el problema estructural los cimientos del sistema de salud este sistema no va a tener arreglo la última palabrita Jorge y Apichino y Neira gracias Hugo gracias sé que sé que te tenemos rentado a Lugas y hace varios programas un placer poder poder descansar hasta el jueves que me viene a ver Jorge y Apichino tenemos un minutito no nada si coincido plenamente es decir a trabajar desde el sector para para convencer a los actores políticos de que tomen las decisiones adecuadas no hay otro camino si no es un salve si quien puede este es el juego de los piruleros es decir cada uno hace su juego y es muy difícil muy difícil manejarse en salud con las leyes de la selva todo lo que está pasando en la Argentina tengo una cosa cortita ya en realidad le habían propuesto de seguir con este espacio con ustedes porque me parece que hay que hay que empezar y terminar una cosa porque si no son opiniones y uno dice una opinión y que se yo y después al mes lo bueno volvemos a hacer yo creo que hay que agotar el tema y a mí me parece que está bien que lo discutamos que lo discutamos que sigamos hablando que sigamos reflexionando sobre las necesidades porque algún hilo del carretel uno tiene que tener el origen del hilo tiene que estar en algún lado para que uno pueda tirar del hilo del ovillo y a mí me parece que esta es la cosa ¿cómo le encontramos el hilo al ovillo? ¿cómo le encontramos la punta del hilo al ovillo para empezar a desandar ese carrusel que ya está todo mezclado? yo creo que lo que ustedes dicen es sumamente importante me parece que tenemos que empezar a proponerle cosas concretas pequeñas concretas cosas que puedan cambiar digamos alguna 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 característica de algo que siempre se hizo así bueno si se hizo así y no funcionó listo cierro Hugo cierro Hugo cierro solo solo un comentario que desde que arrancamos hasta hoy en tema de la concientización estamos un poco mejor hay más jueces que entienden el problema más legisladores que entienden el problema y una parte de la sociedad que empieza a comprender el problema o sea no está todo perdido la única pregunta es si los tiempos van a alcanzar entre el proceso de convencimiento y las acciones conducentes muchísimas gracias a todos un fuerte abrazo y nuevamente seguimos luchando y agradeciendo a la CONRA por la reunión de ayer gracias desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! ¡Gracias!